Para hacer un tema de Don Tite Curiel Alonso Y para nosotros es un privilegio Tenerlo esta noche aquí Sentimiento, tú Familia El aplauso fuerte para Chao, Feliciano Suele, bele, bomba Suele, bele, bomba Pareruá, papapará Suele, bele, bomba Suele, bele, bomba Chao, Paruá Cha, Paruá, Paruá Si acaso Paparao Hoy ya no te importo nada Pareruá, papapá, papá Si acaso Tu amor se cansó de mí Tu amor se cansó de mí Pareruá, papapá, 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 baruá No olvides que yo Que tanto te di Muy bien puede ser Que me olvide de ti Pareruá, papapá, papapá, baruá Pareruá, papapá, papapá Y quieres Renegarte lo que fue Oye de una vez Mi franqueza cruel Desde hoy Te arrancaré de mí Franqueza cruel Oye lo Quiere decir Que ya no Que no vuelvas más Franqueza cruel Oye lo Quiere decir Que grande es mi pasado Que sobras a mi lado Pareruá, papapá, papapá Pareruá, papapá, papapá Algo muy fácil de olvidar Si acaso Tú no me quieres corazón Ya no existe amor Y no hay comprensión Cariño A mí qué Yo quiero que sepas Si de la misma forma yo te olvidé De quererte de mi madre ya Yo me cansé Si acaso Si no importa mi cariño Ya no existe amor Y no hay comprensión Te repito A mí qué Óyelo bien Óyelo bien De la misma forma yo te olvidé Ahora tengo otra mamita Y te arranqué de mi piel Si acaso Si usted es la culpable Ya no existe amor Y no hay comprensión Familia, tú sabes A mí qué En la vida todo pasa De la misma forma yo te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Óyeme 55 de la sonora Que honor Familia Conversación de bolero Y salsa Óyelo Óyelo Papo Lunga Oye qué pasó No se oye esa clave Mi gente Mariano Vito Chiquete Música La salsa que me caldo 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 La salsa que me caldo